¡Suscríbete al canal! 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 Dudo que nos volvamos a ver. Me gustaría considerar esto como un encuentro único en la vida, por favor. No malgastes tu tiempo conmigo. Adiós. Me despido de Kamiki y he vuelto a la residencia. Un poco de pena que lo llamen joven moribundo, pero bueno. ¡Buenos tardes! He venido a ver a Koromaru, ¿crees que nos servirá de ayuda? Sí. Me alegro. Bueno, con lo fiel que es, no me preocupa más de la cuenta. Si te dudas, pregúntame cuando sea. Es lo más justo, al fin y al cabo fue yo que pidió que Koromaru se uniera. Estoy completamente a favor de que Koromaru use una. Hasta incluiré clases de entrenamiento del maestro. Me parece a mí que Korocito ya tiene más disciplina que tú. A ver si tú eres capaz de quedarte quieto si te lo piden. ¡No me compares con un perro! Tengo buena disciplina y sé seguir órdenes, creo. Sí, eres súper convincente. ¡Habiendo todo de mal, señor director! ¡Las clases de verano! ¡Ah, sí! Estoy atento del plan de Kirijo. Me parece buena idea, así que adelante. ¡No! ¿Por qué le parece bien? ¿Ah? ¿Me estoy metiendo donde no me llaman? ¿Qué forma de viajar es que para mi amor de verano se desvanecerán de mis ranices? ¡Adiós, urbanita guapísima de mi corazón que me aguarda la costa! ¡Cidad o playa elige! ¡Aunque no tuvieras que se te pasease el día por la estación! ¡Deberías aceptar tu destino! ¡Ah, por cierto, señor director! ¡Iba a decirnos algo antes de que llegase Yuki! ¡Ah, sí! Aparte de mis innecesarias intermisiones, quiero pediros otra cosa. ¿Estáis todos similes ahora mismo? Creo que va siendo hora de que os hagáis una revisión médica. ¿Sabéis dónde está el Hospital Memorial de Tatsumi? ¡Ah! ¡Ahí fue donde trataron a Sanada! Con todo lo que habéis peleado últimamente, os conviene mantener una buena salud física. Si vuestro cuerpo se resiente por culpa de vuestras personas, mala señal. Os podéis acercar al hospital cuando salgáis de clase que os pilla de paso. Ya, aún así entiendo que no contabais con esto. No te preocupes. Como bien dice el dicho, más vale prevenir que llorar. ¡Digo, curar! Iremos a hacer revisión poco a poco e individualmente. Podéis decidir entre vosotros el orden en el que ir y la fecha. ¡Para esta revisión no hace falta estudiar! ¡Ja, ja! ¡Es broma! ¡Ah! ¡Ah, llevabas los evocadores! ¡Pues acaso os pinchan! Está hablando con todos sobre Koromaru. Habrá que sacarlo a pasear, pero no enseñaremos esa tarea a nadie en particular. Ayudaría si pudieras a Koromaru a pasear por las noches, si es que le apetece. No lo veo. No lo veo. Pero bueno. Ya hay la siguiente. Aquí está Koromaru. que pasa si lo saco. Y que pasa si lo saco? quiero ver que pasa si lo saco. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Ese es tu perro? Ah, ya parece listo, a diferencia de su dueño. Era broma. ¿Qué tal te va la vida? Me encanta que la chica de la serie tenga ese aire de madurez, ¿sabes? Vaya, parece que se ha divertido lo suficiente. Bueno, debemos irte a andar para casa. Nos vemos en NXT. Con Omar y yo me falta residencia. Vale, me puedo encontrar con gente. Uf, estoy largando el video. Hoy empiezan las clases de verano. Eso ha de irse. ¡Buenas! ¡Uf, qué calor hace ya a esta hora! Por cierto, ¿has oído algo sobre...? ¿Has oído algo sobre las fechas de la revisión médica? Creo que sí. No pareces muy convencido. La tuya es el 14 de agosto, Yuki. No te olvides, ¿vale? Ese es lo que calor hace aquí fuera. Vamos a entrar. Venga. Necesito estar en un aula con aire acondicionado cuanto antes. Es el primer día de las clases de verano. A pesar de que los veraniego, consigo prestar atención en clase. Bien. Inteligencia, ¿no? ¡Lo sabía! No, 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 no. Este es el segundo día de las clases de verano. Se que hace calor, pero vamos a hacer lo posible por terminar la lección. ¡A concentrarse! En fin, que ni me imagino que habría gente en este curso de verano. Despertáis bien curiosidad. No sé qué pensar de eso. Jejeje. Venga, hoy vamos a hablar de algo interesante. A todos los que tengáis madera de magos, os conviene que estar por su atención. Jejeje. El tema de hoy es el tarot. Así es, esas cartas que se usan para leer el futuro. Nacional... No, fastidies, tío. Nacionales en los 15 en Europa como un juego de cartas y se convirtieron en herramientas de adivinación. Existe una gran variedad de cartas del tarot, como los mazos de Marsella y The Rider. Pero hoy, en honor al mago Cloveley, usaremos el mazo Tot. Vamos a hablar primero de la composición del mazo. El mazo tarot moderno de 78 cartas está dividido en dos partes. Hay 22 arqueros mayores. Hay 23 arqueros mayores. Las figuras y 56 arqueros menores. Las cartas numeradas. A los arqueros menores a veces se llama cartas numeradas. Los arqueros mayores cuentan con varias ilustraciones en sus figuras. Empezando por el loco y acabando con el mundo. Cuentan una historia en orden numérico que sirve de metáfora para el camino de la vida de alguien. Cada arcano mayor representa la fase de ese camino. Y cada etapa representa un acontecimiento que un individuo debe experimentar para alcanzar la plenitud. Todas son importantes, así que vamos a ver las 22 cartas una a una. La primera en cero es loco. Representa el comienzo y plantea posibilidades infinitas. En otras palabras, el comienzo de la vida. La siguiente carta. El mago representa la acción e iniciativa, pero también la inmadurez. La sacerdotisa representa contemplación y conocimiento interior. La emperatriz representa tanto la maternidad y el amor materno como la propia vitalidad. El emperador es una carta opuesta, representa la paternidad y se relaciona con el liderazgo y la responsabilidad. El hierofonte representa formalidad y conocimiento y simboliza la religión. La carta de los amantes representa el poder de elección. La consciencia por fin sale a la superficie. El carro representa la victoria, pero tan solo una pasajera. La justicia es justo eso, el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. El ermitaño representa la autoreflexión, es decir, la búsqueda de respuestas en lo más profundo del corazón. La fortuna representa el destino y las oportunidades que conlleva. La fuerza representa tanto la pasión como el autocontrol. Se suele describir como el poder con raciocinio. El ahorcado refleja la incapacidad para tomar medidas. La muerte espiritual aguarda en la tercera carta, que tiene un nombre muy acertado, la muerte. Se considera que la muerte es una carta de transición. Se acaba lo viejo y comienza lo nuevo. Bueno, vemos qué pasa después de la transición. La templanza es el equilibrio de los opuestos. Abre los ojos al mundo, permite el crecimiento. Y un encuentro con el diablo es donde uno se enfrenta a la tentación. En la torre se desmoronan sus valores. Parece que no le queda nada de lo que creer, pero... Encuentra un atisbo... Un atisbo de esperanza representado por la estrella y le invade una serena calma. A su vez, esto hace que sea vulnerable a las ilusiones de la luna, lo que da paso al miedo y la inquietud. Pero se ve recompensado con un futuro brillante. Es representado por el sol, que simboliza el verdadero éxito. El juicio le espera al final del camino, cuando está la vista tras el cielo de todo lo que ha recorrido. La última carta es el mundo, que representa la conciencia plena. Y es el crecimiento del individuo explicado por las cartas del tarot. Tal vez esta charla sobre la vida no cara hondo en jóvenes como vosotros, ¿eh? Je, je, je. Puedes usar las 78 cartas para conocer el futuro en profundidad. Pero la mayoría solo usan los 22 arkenos mayores. De acuerdo, vamos a hablar de cómo leer el futuro con los arkenos mayores. Primero hay que barajar las cartas. Si la carta está invertida, cambia su significado. Esto es importante, prestar atención. El profesor de Agua no para de hablar, a pesar de que el veraneo con su presupuestra crecería casi. El profesor de Agua no para de hablar, a pesar de que el veraneo con su presupuestra crecería casi. A pesar de que el veraneo con su presupuestra crecería casi. De acuerdo. El cuarto día. El cuarto día. El cuarto día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestro estudio especial de verano La verdad detrás de la magia Os voy a hablar sobre La Cábala Me aseguro que todos vosotros al menos habéis oído hablar de la Cábala, ¿no? Se la conoce como el estudio místico De las escrituras hebreas Pero, como ya he dicho Ha repercutido enormemente en la hechicería occidental Se dice que para aprender Los secretos de la magia Primero se debe comprender en profundidad La Cábala ¿Y quién fue la persona que creó la increíble Ideología de la Cábala? Según la leyenda, fue Moisés Sí, ese Moisés, el que os dio Los diez mandamientos Y dividió el mar rojo La realidad es que la formuló un grupo de rabinos Hace mucho tiempo No obstante, como consta de un sistema codificado Tan complicado La Cábala no se dio a conocer al mundo occidental Hasta mucho después Es importante saber que hay muchos métodos antiguos De descifrar la Cábala Por ejemplo, existe la Gematría La interpretación del texto reemplazado Letras con los números que representan Tenemos el Notaricón El que se elige una letra de cada palabra Para formar otra frase o idea Y el Temurá El que reemplaza las letras de las palabras Para formar otra frase de un nuevo significado Todos estos métodos diferentes Hacen que sea difícil entender por completo la Cábala Una de las ideas más importantes De la Cábala es el árbol de la vida Compuesto por las diez Shelfirot La mayoría de las situaciones Las versetas en común Diagrama con forma de árbol Las diez fases representadas por la Shelfirot Y los veintidós caminos Que los conectan Todo acaba formando Un mapa de la creación de Dios Y el ascenso espiritual del hombre También representan El camino Por el que debería evolucionar la humanidad ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas respuestas ya están en la Shelfirot Cuando practicas tu magia Es importante imaginarse la Shelfirot de vez en cuando Al meditar También deberíais concentraros en la Shelfirot Si buscáis inspiración Probad con la Shelfirot Jejeje Por cierto ¿Os habéis dado cuenta de que he dicho que había veintidós caminos? Jejeje Bienvenidos Jejeje El profesor de Wawa no para de hablar A pescar el anigo A pescar el anigo A pescar el anigo Ya tío Este profesor es el más pesado No sé por qué continúa Este paso el vídeo va a durar una hora Y lo voy a tener que dividir De todos modos lo cortaré Debería al hospital Memorial de Tatsumi Para la visión ¡Ve después! Ah bueno, vale Que bueno Gracias por la paciencia Ya hemos acabado con la revisión Perdón por haber tratado más contigo que con los demás Ya era hora La verdad Lo siento de veras Si hubiera sabido que llevaba tanto tiempo Me habría reservado el día entero Tú sabes De personas son poco corrientes Comparadas con las del resto Por eso hemos tenido que hacerte muchas más pruebas A juzgar por tu rendimiento Dudo que surjan problemas Las edades de personas Pueden ser peligrosas Según el uso que se les dé Así que más vale prevenir ¿Qué tal de cuentas Te preocupa algo sobre tus poderes? No Me alegro Seguro que los resultados te salen bien Le estoy Muy agradecido al equipo Por todo lo que ha hecho Y sobre todo a ti Las cosas han cambiado a mejor Desde que Llegaste El equipo ha crecido Y hasta hemos averiguado Cómo eliminar la hora oscura De cierto modo Has conseguido que avancemos Nos hemos pasado Los últimos 10 años Esperándote Me toco que solo Pueda apoyarte Desde la retaguardia Pero Confío en que elimines Las 4 sombras restantes Bueno Siento tarde Te llevamos de vuelta De la residen... ¡Uy! Disculpame Sí 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 Es por todo Yo de otro día Eh Sí ¿Qué falta ese documento? ¿Es urgente? ¿Un Para hoy? Parece que ha recibido Una llamada urgente Debería volverme A la residencia Iwatodai Iwatodai Último tren Con destino A la isla Puerto Tatsumi Por favor Embarquen antes De la hora de salida Madre mía, tío Va a ser mejor Que guarde una vez Ya, eh Porque no sabía yo Que iba a durar tanto Anda, Yuki Estás en la estación De Iwatodai Estamos preocupados Que es tardísimo ¿Te ha pasado algo? Ah, vale Espero que todo vaya bien Se lo complicaré Que digo Esto va a ser Sarmando Me adelanto Y te indico Hasta la residencia Seguro que no te pasa nada Pero después de lo que De conocido Prefiero prevenir Espera Percibo una sombra No tienes cerca a Yuki Es en el puente Moonlight Espero que se quede Solo Espera que lleguen los demás No, percibo Tres cerca de la sombra Es una persona Espera Yuki Digo, Yuki Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Cuanto poder Cuanto caos No seré tan tonto Como para darle La espalda A semejante De predador Además Hoy nos acompaña Un invitado inesperado No es un situación Muy favorable He visto Lo he visto ¿Cómo pretende salir De este pequeño prieto? El amigo de mis enemigos Es mi amigo, ¿no? Lógico ¿En serio? ¿Hay pelea? ¡Ah! ¡Que me ayuda este! Quiero ser tan desafortunado ¿No? Bueno, empezamos Debilitar Pero haz algo, ¿eh? Por favor Como me lo dejes a mí solo Te ataco No sé qué es Esa es vuestra estrategia Toma esa Bueno, al menos Sé que ayuda Estoy presurado Es más fuerte De lo que parece ¿Ey, Agón? ¡Ay, ay, ay! ¡Quién me mata! Ha sido un espectáculo Pero se va a acabar con esto Con recompensa por vuestros esfuerzos Os mostraré mi poder Ven a mi persona Mejidola El final ha sido sorprendentemente Insatisfactorio, ¿verdad? Parece que la sombra derrotada Ha dejado algo Tu edad de persona es fascinante Ha cambiado desde la última vez ¿Me equivoco? Con que puedes escoger Distintas personas según te compen Venga Imagino que tienes que aceptar Tal destino es abrumador Parece que ha llegado tu colega Bueno, pues me marcho ya ¿Cómo te llamas? Intentaré que no se me olvide Por mucho que seamos enemigos Nunca dejo una deuda sin saldar Ya lo solucionaremos en otra ocasión ¿Estás bien, Yuki? ¿Ya has dado toda la sombra? Estupendo Pero has corrido un riesgo innecesario Me han ayudado Cuéntamelo todo De camino a la residencia Bueno, mejor que estés bien He explicado que ha corrido De camino a la residencia Ah, aquí estás Vaya noche más larga, ¿verdad? Por cierto, hoy no iremos a la Torre Tartaro Entendido No te preocupes Gracias Me gustaría investigar la estrega Con la ayuda del director Te avisaré si averiguo algo más A todo esto Completo el caso de anoche Pero será mejor que evite Estar fuera esta tarde De ahora en adelante El último día Hay una caja del mostrador De paquete Parece que llega el producto Que te haya probado Vale Vale Al menos las cosas de verano Pero No creo que estemos despreciando De las vacaciones Tendré que hacer un montón De planes para compensar Ojalá surja algo pronto Me he enterado del festival De verano mañana Y del festival De cine pasado Es verdad ¿Eh, ahí? ¿Pensabas ir a los dos festivales? Así es Mis datos tienen que Que los festivales Y más eventos similares Ofrecen experiencias únicas Así que Con fines de investigación Pienso en fritarme En tal juerga Bueno Tú no llames la atención Ahora quiero pensar Después Que quiero guardar Que ya se ha hecho el video largo Venga Adiós 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 Adiós